La administración COMO publicó los requisitos que se necesitan para tener acceso al documento que beneficiaría a más de 800.000 personas. Son tres categorías de documentos y se necesitarán seis puntos. La categoría A no da puntos pero tiene que ver con el seguro social. Para los que no tienen números de seguro social hay que llenar un formulario que va a ser disponible en la oficina del departamento de vehículos en que dice que nunca ha tenido un número de seguro social. La categoría B tiene que ver con documentos de sus países de origen, pasaporte vigente que otorga cuatro puntos, matrícula consular que representa cuatro puntos y hasta licencias de conducción de su país vigente y que no haya expirado hace más de dos años. La mayoría de documentos son cosas de su propio país y esto es la categoría que pienso que va a ser lo más difícil para la gente porque estos documentos tienen que ser vigentes. Y la categoría C tiene que ver con la prueba de residencia en el estado de Nueva York, documentos como una factura de luz, de agua o un servicio público que equivale a un punto, identificación del trabajo o la escuela, un punto, certificado de seguro médico, un punto. Con los documentos ya se podrá presentar la persona a la oficina de motores y vehículos y tendrá que pagar una suma cercana a los 100 dólares. Puede hacer una cita por internet en el sitio web del Departamento de Vehículos del estado, pero también puede ir a una oficina del Departamento de Vehículos empezando el 16 de este mes, de diciembre, para hacer el examen escrito para sacar su licencia de aprendizaje. Uno que no tiene licencia vigente de otro estado no puede sacar una licencia el primer día, no. Hay que ir, presentar sus documentos, pagar una tarifa y hacer un examen escrito. Eso se puede tomar en español. Y una vez se apruebe ese examen de aprendizaje en español, se procederá con el examen técnico de conducción para poder obtener la licencia.